Música Hasta ahí en Texas, mucho calor, mucho frío Saludando a la iglesia Música Gracias Música Música Un agradecimiento para Radio Feilo Y me da Música Música Para las mamás que están presentes Yo en mi vez de dar un Música 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 A de los ejércitos Acampa alrededor de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús de laancaría Música Más información www.mesmerism.info para ayudar a los discípulos. La mano la vas a tener, hijo, porque yo te amo. Me dijeron, tu mano ya no va a servir, va a quedar paralizada, pero aquí la tengo, ¡Gloria a Dios! Así es de que vamos a dar nuestras ofrendas con mucho. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias!